Estás perdiendo relaciones, estás perdiendo la posibilidad de conectar mejor con la gente porque no conoces realmente cuál es el problema que estás solucionando, no sabes cuáles son tus necesidades o cuáles son las necesidades del otro y tampoco te estás preguntando y entendiendo tus sentimientos. En esto, muchas veces estamos en la negociación y el día a día nos hace que cuando alguien ataca, nosotros atacamos doble. Cuando alguien me dice algo que realmente me pone incómodo, yo se lo digo de nuevo, yo le digo algo que lo pone incómodo a él. Ese es uno de los secretos que muchos tienen en el día a día. Tenemos que solucionarlo para no estar en continuas confrontaciones entre distintos departamentos, distinta gente. Un ejemplo que te ayuda es el gerente de marketing, de ventas, estaba en una empresa, estaba como frustrado ya porque todas las veces que pidió, pide, pide que se produzca esto, que se haga tal cosa en producción. Y claro, ¿y producción cómo lo ve? Lo ve como que cada vez que él viene, claro, él es el de venta, él quiere esto, él se quiere llevar todos los laureles, nosotros no somos nadie para él. Y lo que realmente el otro está diciendo es para que trabajemos juntos y crezcamos la empresa, nos conviene satisfacer estos clientes. Para el de producciones, otra vez viene a quejarse, otra vez viene a esto, nada es suficiente, nada es como que está eso. Entonces, el problema es, ¿cuál es el problema o no? ¿Cuál es el problema? Entonces, ¿cuáles son varias ideas que te voy a dar que te ayuden a ver esto, que te ayuden a diferenciarte de esto, a separarte de este problema y ver cómo podemos trabajar mejor para que no nos pase esto? Acuérdate, nunca temas negociar, es la mejor forma de negociar, es no tenerle miedo. ¿Y a qué? Al problema. Eso es lo que vamos a contestar. Al problema, a la necesidad, a cómo me estoy sintiendo, esos son los puntos claves en toda negociación. Yo sé que parece difícil, yo sé que, oh, bueno, vos no sabés con el que yo tengo que negociar, vos no sabés que esta persona, pero cuidado, escuchá lo que te voy a decir y te vas a dar cuenta por qué no y todos podemos solucionarlo. Y te invito a que escribas tu problema. Escribilo bien, acá abajo. Mientras mejor escrito sea, más posibilidades hay que te lo contestemos. Tratamos de contestar todo, pero si el problema es tan corto que no se entiende, es difícil de dar. Escribilo y te vamos a contestar, te lo prometo. Acá abajo, escribilo y cliquea que te gusta, que nos ayuden muchísimo a seguir creciendo. El tema uno es darnos cuenta que el problema, ¿cuál es el problema que quiero resolver? Yo tengo que estudiar, ¿cuál es ese problema que yo quiero resolver? Yo creo que lo que tengo que hacer es poder agarrar y decir, bueno, el problema yo tengo que poder mirarlo, entenderlo, ¿no? Para eso te recomiendo que te prepares. Acá esta hoja, que vamos a poner una hoja, son las 10 preguntas más importantes en la preparación. En esta hoja te vas a poder preparar con esta hoja. Con esta hoja tiene las 10 preguntas más importantes. ¿Para qué? Para que vos comprendas y vos vas a ver las preguntas 7 y 8, te ayuda a darte cuenta del problema. Porque tenés que comprender ese problema, tenés que poder mirarlo, ¿no? En cierta forma mirarla. Y si está en esa hoja y vos la escribís, vas a poder mirar. Cuando uno lo mira, uno empieza a conectar, conectar con el problema, conectar con el problema. Y creo que lo que yo quiero es que vos busques y vos entiendas cómo podés generar creatividad. Esa creatividad van a ser esas preguntas abiertas que están dentro tuyo, que van a empezar a surgir generando esa creatividad, generando esa, bueno, ok, yo resolvería el problema de esta forma, ¿no? Y estate abierta a que la contraparte lo resuelva distinto. Eso es lo grande, que ambos podemos lograr una sinergia que no la lograríamos de uno solo. Entonces, empecemos a pensar en eso, ¿cómo quiero resolver el problema? Míralo, enténdelo, conecta, fíjate, estudia eso. No te olvides, lo más importante del plan no es el plan, sino cómo llego a preparar ese plan, ese proceso. Lo más importante de una negociación no es el resultado, sino el proceso. Hay gente que obtiene buenos resultados, pero son inútiles y destruyen relaciones. Hay gente que logra un resultado donde nunca más se van a dar, porque el otro va a boicotear todo lo que pueda. Entonces, no se hace ese. Te das cuenta la importancia que tiene el proceso, te das cuenta la importancia que tiene. Lo primero es, ¿qué problema quiero resolver? Segundo, una vez que te hagas esa pregunta, quiero que te preguntes, ¿qué necesito? ¿Qué es lo que necesito? ¿Cuáles son mis necesidades? Yo quiero entenderlas y también quiero estudiar cuáles son las necesidades de la contraparte. ¿Qué pasa si yo conozco las necesidades de la contraparte? Tengo una mejor forma de poder comunicar, de poder llegar a lograr este acuerdo. Entonces, nunca nos olvidemos que es genial saber cómo yo puedo lograr un mejor acuerdo. Pensar en eso, buscar esa necesidad como punto 2, buscar, entender y qué es lo que necesita la contraparte. ¿Cómo yo puedo ayudar a la contraparte? Yo tengo que pensar. En mi libro, nunca temas negociar, ¿no? Acá yo te explico perfectamente quién es la contraparte. La contraparte es mi héroe. La persona más importante en toda negociación es la contraparte. Los intereses más importantes son los míos, son los tuyos. Acordate de eso. ¿Por qué yo quiero que vos pienses que la persona más importante en la negociación es la contraparte? Porque al darte cuenta de eso, vos vas a empezar a escuchar mejor. Vos vas a empezar a utilizar la empatía. Algo es un arma estratégica. El FBI lo utiliza constantemente. El CIA, aquí en Estados Unidos, lo utilizan. ¿Y vos no lo estás utilizando? ¿Por qué? Y porque vamos a una negociación a chocar en vez de a entender. Yo voy a entender si yo sé que vos sos la persona más importante y te voy a hacer preguntas. Y voy a identificar cuál es el problema que vos querés resolver. Voy a identificar las necesidades que vos tenés. Entonces, eso me ayuda a mí a ser un mejor negociador, a estar más abierto, a escuchar mejor. Y a saber si vos sos la persona que puede resolver mi problema. Porque hay veces que uno está negociando y uno se empieza a dar cuenta. No, este no. No me conviene porque va a cambiar esto, va a cambiar lo otro, va a cambiar esto. Todas, más de 110 preguntas. Todo eso está en nunca temas negociar. En el libro que lo puedes conseguir en Amazon. Entonces, pensemos en eso. Pensemos en cómo estamos trabajando. Cómo estamos trabajando. Qué necesidades tiene mi contraparte. Para yo poder entender las mías y si hay un buen match. ¿No? O sea, una cosa. Y el tercer punto, muy clave en esto, es qué siento. Entonces, voy a decir, no, totalmente yo quiero y te preguntes qué siento. ¿Por qué? Porque yo tengo que, tenemos que tener muy claro que cuando voy a una negociación, voy a tener que adaptarme. Voy a tener que pedir. Voy a tener que improvisar. Voy a tener que aceptar. Voy a tener que cambiar. Entonces, si yo cambio todo esto, ¿dónde viene? Viene realmente de los sentimientos. ¿Qué es algo real? Los sentimientos, ¿no es cierto? Cómo pensamos, cómo nos sentimos. Es justamente cómo vamos a tomar decisiones. Por lo tomas decisiones únicamente en la parte racional. Créeme, créeme. Está totalmente comprobado y te lo podemos comprobar. Puedes ver más videos acá sobre Thinking Fast and Slow. Hemos hecho un montón de videos para que no nos demos cuenta que los sentimientos son algo reales. El miedo, la ansiedad, ¿no es cierto? Es como un obstáculo. ¿No es cierto? ¿Para quién? Para ambos. El miedo, ¿no es cierto? Porque yo el libro lo trabajo muy bien. Y cuando ves acá la empática historia persuasiva. Acá, esta empática historia persuasiva. Vos fíjate en la parte 3, en la etapa 3, el cerrar. El cerrar dice, ¿qué pasa si no hay un arreglo? Ese no arreglo es justamente los miedos. Yo quiero que vos los manejes. Los sentimientos también. Por otro lado, la empatía. Gracias a que tengo unos sentimientos de empatía. Gracias a que la manejo bien. Soy un mejor negociador. Voy a poder entenderte mejor. Gracias a que tengo gratitud. Gracias a que estoy positivo. Esos son elementos buenísimos a utilizar en toda negociación. Por eso, ¿qué siento? ¿Qué siento de nuestra relación? ¿Qué siento de esta negociación? ¿Qué siento? Es clave. Antes queríamos ignorarlo. Y queríamos, bueno, no importa. El negocio son negocios. Lo personal, lo personal. Pero no es tan así. Decidimos en base a cómo nos sentimos. A cómo es la necesidad. Hay veces que nosotros sabemos que esta persona no es la persona más indicada para llevar adelante un proyecto. ¿Por qué? Porque no tiene la preparación todavía. Porque yo no tengo una estrategia. Pero yo sé que confío. Me siento muy bien. Tengo una buena química. Tengo gratitud de que se haya postulado. Tengo esto, lo otro. Entonces, ¿qué digo? Bueno, voy a ayudar. Voy a ayudar a que esto, esto, esto. Yo me doy cuenta. Yo me formo parte de eso. Que es lo que es la sinergia. Entonces, tengo una persona que a lo mejor en este momento no estaba totalmente apta. Pero gracias a que pongo ese esfuerzo extra, ya tengo una súper persona. Una persona que realmente va a lograr mejor que cualquier otra. ¿Por qué? Porque me di cuenta. Porque estamos armando esta sinergia. Entonces, los tres puntos que yo quiero, que parecen difíciles, pero son fundamentales que entienda, es ¿cuál es el problema que quieres resolver? Estudia, pensá, míralo, discutilo. Eso es primero. Segundo, ¿qué necesito? ¿Qué necesitas? Y cuando llegas a ver lo que vos necesitas, sí o sí me tienes que contestar qué necesitas la contraparte. Porque al principio de toda negociación, en la empática historia persuasiva, están los siete pasos, están explicados en este libro, que lo puedes conseguir en Amazon. Ahí te vas a dar cuenta que los mejores negociadores son los que descubren antes que el otro descubra lo que vos querés. Descubrir lo que quiere el otro, la necesidad del otro, antes que el otro descubra la tuya. Y tercero, ¿qué sentís? Los sentimientos son reales y empecemos a trabajar en eso. Quiero que vayamos ya mismo a ver un video sobre la necesidad, sobre la empática historia persuasiva, que te ayude a ver cómo interpretamos la necesidad, diferencia del problema, diferencia del dolor. Fijate en este video, presta atención en esto, porque te va a ayudar a descubrir. Mucha gente confunde los intereses con la necesidad, con el problema, con el dolor. Utilicemos bien las palabras y nos demos cuenta que te va a ayudar a acelerar en este proceso de negociación y lo va a hacer más divertido. Vamos ya mismo a ver la empática historia persuasiva, el paso número uno, la necesidad.